Hola que tal a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal, aquí les habla Trunks y Mutante Y esta vez vamos a estar abriendo la edición especial o la edición coleccionista de Mario Rabbids Kingdom Battle Aquí les voy a estar enseñando todo lo que trae, como pueden ver aquí está la princesa Yoshi y Luigi Aquí atrás dice todo lo que trae, estas son imágenes del juego Y como pueden ver trae la figura de 6 pulgadas, el juego, la música y 12 cartas exclusivas De este lado está Mario y el conejo de Yoshi Vamos a abrirlo a ver que es lo que trae Se abre por aquí arriba Al abrirlo lo primero que miramos es el juego Que viene bien sellado, nuevito Y aquí pueden ver las imágenes, está Luigi y el conejo La princesa, Mario y Yoshi Aquí está todo el juego Seguimos con la música Esta sería la música del juego Y también aquí están las 12 cartas que trae Que son brillantes, si han visto Y pues las voy a abrir para que miren como son Y ahorita vamos a sacar El muñeco principal Y como pueden ver aquí está la figura Vamos a abrirla a ver como se mira Y a ver que tan grande es Este es como no se mira Como pueden ver se le puede quitar el piso Esta cosa Es como donde va parado Y aquí está Ahora vamos a sentarlo a ver ¡Gracias! ¡Gracias! Y esto es todo lo que trae Miren aquí está el juego Aquí está la música Y aquí está la figura ¡Ay! Ya se me cayó Como pueden ver Como pueden ver Está bien grande la figura Y lo último que trae son las cartas que le dije Vamos a abrirlas a ver ¿Cuál es la que trae? Y aquí están todas las cartas Como pueden ver son brillantes Esta es una ¿Todo repetido? ¿Todo repetido decirlo o no? No, no son Son diferentes Y atrás trae la figura De quien es De quien es La carta creo Ahorita se lo voy a enseñar Como pueden ver Trae del fantasma Trae de la princesa De Mario Rabbit De Bowser Jr De Yoshi Luigi De Yoshi y Conejo De la princesa De Luigi Y de Mario Estas son las 12 cartas que trae Como pueden ver Solo me salieron Dos brillantes Las demás son normales Pero son buenas cartas Y pues Eso es todo lo que trae Espero les guste Denle like, suscribanse y compartan Y nos vemos pronto Con un gameplay Y cuando quería guardar las cartas Me encuentro con Javi Kong Que sería Donkey Kong Conejo Y la planta Estas serían las dos Que me faltaban Brillantes Puedes ver Donkey Kong Y la planta Estas sí ya Ahora sí están todas completas Las 12 cartas que trae Y no vamos Y no vamos Y nos vemos Y nos vemos